Don Pepe es re buena persona, no te angusties. Es que no quiero dar molestias, a lo mejor es mejor que estemos en un hotel. No, ni lo menciones. Con Don Pepe van a estar seguras. Él las va a defender, él quería mucho de la... Doña Lucha, ¿por qué tuvo que pasar todo esto? Pues ya mi vuelta atrás, hija. En cuanto todo se arregle, llévate a esas niñas, por favor. Mira, que crezcan como Adela quería, como mujeres seguras, independientes. Yo no entiendo cómo son tan distintas tú y ella. Pues Adela siempre hizo lo que decía mi papá, si era ella. Y yo a los 18 años me fui de la casa dispuesta a hacer mi vida. Ya no regresé jamás, pero no me imaginé esto, si no te juro que hubiera regresado. Diciste bien. Mírate qué bien. Una mujer con carrera, con un buen marido que la respeta. Deberías estar tan orgullosa. No te sientas culpable. Solo me siento triste, nada más. Pues yo creo que eso es lo último que quisiera tu hermana para ti y para sus hijas. Ella a pesar de todo era alegre, era optimista. Ella siempre estaba bien para sus hijas. No vayan a abrir, niñas. Voy. Es que... Ay, don Pepe, pase, pase, por favor. Gracias. ¿Ya están listas? Ya casi. Señora Peralta, señora Alicia Morales, van a tener que acompañarme al Ministerio Público. ¿Pasó algo? Se volvió a abrir el caso por presunción de asesinato. Van a tener que tomar de nuevo sus declaraciones. ¿Y las niñas? Bueno, los testimonios de ellas ya los tenemos videograbados, por lo tanto ya no es necesario. Y por reglamento no se puede hacer... Sí, conozco muy bien el reglamento, por eso le pedí y le insistí que les tomara las declaraciones enseguida. Espero que no sea necesario que las sometan a un careo con los agresores. No se preocupe. En caso que sea necesario, nosotros tomaremos todos los recaudos. En salas separadas, donde no puedan verlos. Y con alguien especializado. Está bien. Nosotros vamos enseguida, pero ¿qué va a pasar con ellos? Aquí tengo la orden de aprehensión. Emilio Gutiérrez Pérez. Sí, dígame, ¿qué pasó? Quedó usted detenido por el asesinato de la señora Adela Peralta. Ey, 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 aquí no detienen a nadie. Las cosas no sucedieron así. Bueno, eso nos lo va a contar en el Ministerio Público. Usted debe de ser Rodrigo Gutiérrez Pérez. Usted también está detenido. Llévenselo. Espérese, pero no nos puede llevar así. Oigan. Espérese. No, espérate. Oigan, espérate. ¡Esto ya! ¡Esto ya! ¡Esto ya! ¡Esto ya! Oigan, espérate. Oigan, espérate. Oigan, espérate. Oigan, espérate. Oigan, espérate. Oigan, espérate. CC por Antarctica Films Argentina